Un saludo para el choque de puños Y en 3, 2, 1 comienza la acción ¿Cómo están? Dale varios planetarios Por acá tu bro el circo en choque de puños El programa dedicado al cine y al coleccionismo Primero que todo quisiera dar la bienvenida A todos los nuevos planetarios que forman parte De esta comunidad ya que está subiendo y creciendo Como la espuma Bueno, al estar acá en Los Ángeles Se me ocurre una idea increíble La cual es visitar 3 tiendas Ya sea una tienda de películas La número 2 una tienda de cómics Y la tercera una tienda de figuras vintage Coleccionables del 80-90 Tengo el presentimiento que me va a ir increíble Así que ponte muy cómodo ya que tengo Una alerta de programa 5 estrellas para ti Estás viendo choque de puños desde Los Ángeles Así que en 3, 2, 1 comienza la acción ¡Vamos! Acabo de hacer un hallazgo increíble Estoy ubicado en la calle Melrose En Los Ángeles, California Es una tienda en la cual tiene todo el mundo Del cómics, del papel animado Tiene mangas, figuras de colección Así que mejor acompáñame Ya que está increíble Este programa se nos viene 5 estrellas Como siempre Estás viendo choque de puños desde Los Ángeles ¡Vamos! ¡Vamos! Y los amantes del manga Miren los tomos que hay The Berserk Deluxe edition Wow, tremenda tienda Ahí está Akira infaltable 20th Century Boys Atang of Titans Esta tienda es un hallazgo Acá en Melrose Acá en Melrose Los tomos de Naruto One Punch Man Tienen de todo De todo Figuras De Morterverse Miren esta joyita que acabo de encontrar Las 4 Tortugas Ninjas Basadas En los cómics Es una edición Dice Recién lanzadas En agosto No es mucho el tiempo que ha pasado Y ahí están Acá también tenemos Las basadas de los cómics Cuando eran muy oscuras Me encantaban Ese formato Antes de ser Co-wabonga Miren El tremendo Esqueleto Vale 350 dólares Esta caja No tengo idea Cómo me la podría llevar Es hermosa Seguimos continuando En este hallazgo Muchas figuras Muchas Tienen cómics Por todos lados Por donde se miren Hay graduados También Por ejemplo X-Men 350 600 Uno de Stan Lee Mira 428 Este vale 1500 Solo joyitas 2500 Gradoado por CG Sí Guau Este de Estados Cuesta 100 Umbrella Academy Avengers 700 dólares Spider-Man 3500 Ese se ve Gros Es Un gran Un gran Un gran Un gran Un gran Absurdo y del papel animado miren acá, venden 100 bolsitas para los cómics de superman abierto, clásico, vayas, vintage hay de todos los precios, de $1.500, $50 dólares, de $200 y todas esas cajas que están ahí blancas con números uno las abre y dentro contienen miles de papel animado tremendo momento figuras vamos a ver si encuentro algo de lo que a mí me gusta vamos a avanzar por acá cada cajita contiene un emblema que eso es lo que te invita a abrir la caja y verla veamos, por ejemplo acá G.I. Joe veamos qué tal wow, de G.I. Buster también cómics nuevos dónde están los Joe's mira cuesta $3 dólares acá están los Joe's mira cuesta $3 dólares este también, casi todos parece que están a $3 dólares este cuesta $3 dólares este cuesta $9 este cuesta $9 wow, $4 $4 Marvel 25 aniversario $4 dólares hay mucho, mucho material vamos a seguir por ejemplo, si buscamos la M veamos qué hay con M veamos, 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 veamos veamos, 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 veamos veamos, 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 veamos veamos, 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 veamos todo lo que es Marvel miren $3 dólares qué hermoso, me encanta el arte a mí de las carátulas $12 dólares historias de Marvel y qué dice ahí, miren Master of the Universe Master of the Universe veamos, 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 veamos si es cierto qué es lo que hay de Master $4 dólares te cuesta $3 pero tienen, de todo en esta tienda $4 $4 dólares DC vs Master of the Universe Tienen demasiados cómics. Tremenda tienda. Tremendo hallazgo. Déjame en los comentarios cuál sería la cajita que te gustaría abrir acá. Superman. Por ejemplo, vamos a abrir esta. El X1 Saka Action Comics, $8, $4, que están en perfecto estado, $10, me voy a llevar un par. Ya que están a muy buen precio y lo encuentro en perfecto estado. Qué hermoso lugar. Voy a hacer un plano general para que vean la magnitud. Ahí hay más de Master of the Universe Revelation de la serie Netflix. A ver, seguimos. Interminable. Allí vamos a ver. Lleno, lleno, lleno. Por todos lados. Y acá en la entrada, te está esperando un droide. Un R2G2. Vitrina con figuras. Foster. Una tienda demasiado completa. Muy completa. Lo que uno quiera, lo puedes encontrar en Golden April. Así se llama. Golden April. Fabuloso. Máquina de bebida, por un dólar. Te puedes comprar una bebida. Watchmen. Alan Moore. Siempre presente. Acá tenemos los Jokers. Superman. Interminable. Esto no termina. Tiene por todos lados el mundo de los cómics. Bueno, y después de recorrer toda esta tienda, estuve más de una hora. El tiempo acá pasa rapidísimo. Encontré joyas. Por ejemplo, me voy a llevar a mi colección Star Wars, que es de 1977. Cuesta 50 dólares. Y lo que acabo de encontrar es una verdadera joya entre los fans de Star Wars. Es el cómics original de 1977. Esta es la variante que subieron el precio en su época a 35 centavos. Ya que el original costaba 30. Y esto la convierte en una verdadera rareza entre los coleccionistas. También esta joyaza está en 45 dólares que los de Transformers. Está en perfecto estado. Y obviamente, nos vamos con Conan. Que quedaba la última. Cuesta 30 dólares. Miren el arte. Qué fabuloso. Todo este mundo de barbarismo. También pille esta. 65 dólares. Encuentro fabuloso. Y para cerrar y llevar obviamente este set, que es de las Tortugas Ninja basada en los cómics. Encontré fabuloso esto. Así que, mis planetarios, ahora voy a pagar y me llevo esto a mi colección. Bueno, y me voy feliz con mi compra de los cómics más el set de las Tortugas Ninja basada en los cómics. Déjame en los comentarios cuál fue el cómics que te hubieras llevado de esta visita en la cual estoy acá en Los Ángeles. En la calle Melrose. Ahí está la tienda Golden Ape, que fue un lugar en el cual no imaginé que iban a tener tanto papel animado. También les recuerdo a mis planetarios que nuestras tiendas están vendiendo también el mundo del manga. Todo ese mágico material en el cual ya está disponible en todas nuestras tiendas en Paseo San Agustín Local 59. Y nuestra tienda que está en Providencia, Edificio Dos Caracoles Local 37A. Sigo mi travesía acá en Los Ángeles para poder compartir con ustedes todo este mundo en el cual nos vuela la cabeza. Y cuando camino en pleno centro de Los Ángeles, en el Downtown, encuentro un lugar llamado Alamo Blood House. Me llama mucho la atención por su fachada. Miren los colores del letrero con sus emblemáticos personajes, sus monstruos. Miren arriba, desmascarado. Vamos a entrar. Y aquí me llama la atención el formato que tienen. Una suerte de vintage. Miren de fondo, hay un VHS gigante. Merchandising. Entiendo que esto es todo basado en la década de los 80. Miren qué hermoso souvenir. Aquí hay un Mudballs. Gremlin de cerámica. Creo que hay muchas cosas de la marca Mondo. Bueno, y cuando me acerco a este lugar donde veo muchas películas, me doy cuenta que en el letrero, acá en el cartel, dice Fremobis Rental. ¿Qué significa Fremobis Rental? Significa que tú pagas una membresía de 2 dólares mensuales y puedes llevar las películas que quieras a tu casa. Te las prestan por una o dos semanas. Y lo encuentro totalmente amigable. Ya que hay títulos sumamente difíciles. Por ejemplo, ahí está. Prisoners. Estoy viendo películas. Cine de Austria. Tenemos de África. De Japón. Irán. Cine coreano. Ahí está. Cine de horror. Guau. Y acá está Mirage. El cine chileno nos falta. No puede faltar. Marco Zarorta. Está en el fondo es como cine latino. Raúl Ruiz. Nuestro director que nos dejó hace un par de años. Director nacional. Olvidados. Guau. Esto está increíble. Lo encuentro muy, muy innovador. Y mantiene el cine vivo. Eso es lo que muchos dueños de tiendas tratan de mantener. Me incluyo en tener el cine vivo. Por eso me llama tanto la atención este tipo de lugares. Lo interesante es que hay una barra en la cual acá abajo encontramos solo VHS originales de exhibición. Miren qué hermoso detalle. Todos los tres de ellos son muy buenos. E.T. El externo. El externo. Lo que hacía está arriba. Verdad. Ingenioso, el dueño de esta tienda. Mira, ahí están los tragos. Para parecer, a ver si es algo, conversar de películas. la carta, ahí está wow, fabuloso creo que hay más merch que conocer ahí hay más películas al arriendo vamos a ir a mirar allá veo algo de Tortuga Ninja una feature de Batman fabuloso, boleras también miren que hermoso el detalle, todo vintage mira, este yo lo tengo, es un libro de cocina de Tortuga Ninja que te enseña a hacer pizzas de todo tipo que lo tienen a la venta, es muy difícil de conseguir y acá hay varios te muestra recetas para hacer distintos tipos de pizzas todo relacionado con el cine también aquí tenemos un libro vasos todo con la marca de la tienda ahí está, Alamo figuras Reaction estas son figuras nuevas pero son basadas en lo antiguo mira que hermoso esta me falta porque tengo una pero no está en este estado mira la otra película, Day Life dos piezas hermosísimas Nosferatu Tortugas Ninja ella está vivo Charlie Brown mira lo que bien entretenido al principio que no lo enfoque fue una figura de Alfred Hitchcock la vamos a ir a ver acá miren ahí si se puede vamos a hacer un acercamiento mira el maestro del misterio suspenso en una figura de One Six Scale de la marca Mondo con la silla abajo también hay unas tortugas ninja basadas en el cómics también Mondo hay calcetas de Joe's Tiburón la revista Fangoria me estarían daban el terror también allá está PeeWee's de Tim Burton sigamos, sigamos viendo me gustó el formato a ver allá está la caja wow el hombre lobo con la corona impecable ahí está su mano mira venden pins esto me encanta mi colección al pins de Casey Jones está mortal este de Marvel de Spider-Man Back to the Futures en el formato Funko Pop la momia terrorífico vamos a hallar un par de pins para después regalarlos en el canal porque yo siempre me acuerdo de mis planetarios sobre todo si andamos en un lugar ambientado las películas miren ahí abajo más VHS me encanta a mí el el slipcover verdad así se llama la caja de cartón que envuelve el VHS ahí está Kajemusha una gran película acto clásico y acá que hay poleras mira mucha polera Terminator Herzog obviamente Werner Herzog siempre está presente en el mundo de los cinéfilos que más tenemos mira que hermosura aquí gigante de acero una de mis películas favoritas prenda de los simios merchandising pero para todos los gustos ahí están los diseños de las poleras de John Carpenter Maestro Bruce Lee en mis de VHS de Jodorowsky Alejandro Jodorowsky ¿qué más tenemos? bueno si eso de tu compra un ticket puedes acceder al segundo piso a disfrutar de una película tenemos un afiche otro afiche más The Rider wow ahí está un formato de lucha libre mirad que hermoso mirad las figuras los están wow miren allá vamos a ver qué pasa Candyman ahí está Shang-Chi que es una película de Marvel nueva oh miren que hermoso un afiche de Batman ahí está en todo su esplendor Tim Burton Back to the Future son afiches originales se nota al tiro por los dobles que tiene Superman 3 wow videodrome de David Cronenberg esto es una suerte de museo también las chaquetas de Top Gun mirad ahí está el afiche original de Top Gun Savage Heart 40 guns wow miren hacia allá es un pasillo entero miren allá Tazamunda qué increíble me gusta mucho y ahí están las salas Chathers yo creo que me voy a quedar a ver una peli miren si un cine completo un cine completo de clásicos y por qué siendo en Estados Unidos no quedarme a ver una película en la pantalla grande y recordar toda esa época increíble me trae mucha nostalgia cuando comencé DBT Planet mis tiendas partieron con todo este clásico del cine este clásico que no vence y obviamente acá en Estados Unidos lo tienen sumamente bien posicionado hay un restaurante hay un restaurante también de fondo miren qué lindos los afiches Frogs wow qué peliculaza con Ryan Milan Ryan Milan también tiene el hombre con ojos rayos X días sin huella una película basada en el alcoholismo muy buena estas son las sorpresas que muchas veces por hacer este programa me sorprenden está lleno de salas lleno de salas llena afiches con un arte increíble Luz Ferriño Hulk el verdadero el The Real miren los marcos que tienen cada afiche y anda mucha persona que viene a disfrutar de las películas de los clásicos déjame en los comentarios qué película te gustaría ver en la pantalla grande ya que esto me puso muy muy contento ahí está la cocina donde preparan todo para el casino amantes de masa y el merendo qué lindo el tamaño de los afiches ahí hay un auditorio no voy a interrumpir vamos a seguir caminando caminando hay un afiche gigantesco así muro a muro miren el tamaño de este afiche 100 rifles con la Raquel Welch Bart Reynor miren qué hermoso mi planetario tremendo regalo que le di a mis ojos y para poderlo compartir con usted Dark Star John Carpenter miren fabuloso la mancha voraz de Blough ok ok coffee miren wow y esto no va a nunca y lo genial de esto que los americanos ningún problema en grabar adelante me hizo el dueño cuando llegué a la tienda The Fall mira qué peliculaza mira el nivel de de arte esta película me la repasé hace un par de semanas porque la vi cuando niño y es sumamente fabulosa fabulosa película John Carpenter no falla me siento como en el Louvre pero en versión cinéfila ¿verdad? la verdad les voy a confesar jamás me había parado enfrente de una exhibición tan grande de afiches de cine yo soy fanático de los afiches me encantan pero lo que falta es el espacio y acá hay espacio de sobra para cada uno de ellos miren si continúa todo para allá ahí lleva los sanguchitos para las personas que quieren disfrutar de algo miren lo impactante lo imponente que es este afichazo siguen las exhibiciones esto es realmente un museo aparte de ser una tienda donde te puede servir algo comprar un merchant miren ahí está Alfred Hitchcock con la versión de Beers los pájaros el monstruo la agua negra Rick and Morty ahí está las tortugas ninja su primer formato de cómics Batman infaltable ahí está it's anyways pasa las novelas de Stephen King lo amante de los Kaiju ahí hay miren que lindo lo Godzilla harto merch miren están de mondo una marca jaulosa de figuras oh miren ahí Dustin Hoffman con perros de paja la película es cuando Dustin Hoffman está en una época dorada haciendo cine de Sam Peckin para el director y todo esto continúa pero yo voy a llegar hasta acá y vamos a continuar la travesía y ahora me falta una tienda de coleccionismo de figuras vintage de juguete antiguo así que vamos a continuar a ver qué nos trae este viaje en Estados Unidos estás viendo choque de puños aprovecha de suscribirte ya que este canal está subiendo y creciendo como la espuma wow y finalmente encontré una tienda de juguete vintage de piezas con historia figuras de colección la tienda es de nuestro buen amigo Israel él es de México y tiene una tienda creada con mucho cariño acá en Los Ángeles aprovecho de enviarles un fraternal saludo a nuestros hermanos mexicanos que saben mucho de coleccionismo así que prepárense a sumergirse en esta tienda que tiene mucha historia estás viendo nuestro querido programa choque de puños dedicado al coleccionismo acá estamos en los Estados Unidos en Los Ángeles y hoy vine a visitar la tienda del buen Isra muchas gracias por recibir el programa choque de puños la verdad yo estoy fascinado en ver toda tu tienda la había visto por Instagram primero que nada pues bienvenido gracias gracias por venir y tomar el tiempo de venir aquí a la tienda tienes tienda pero también coleccionas claro claro si yo es prácticamente de ahí partimos a abrir una tienda empezamos coleccionando ya y ya el toparnos piezas que decíamos ok tal vez esta pieza no la colecto pero le va a interesar a alguien más entonces empezamos a agarrar y empezamos a ver que la gente lo compraba entonces ¿cuál es tu línea favorita de juguetes? ah la línea favorita sabes de que me gustan mucho los kaijus ¿te gustan los kaijus? no sé por qué crecí viendo mucho anime ok crecí viendo Messenger Z maravilloso y entonces yo creo que de ahí partí ese amor en ese tipo de piezas sinceramente no te puedo explicar por qué pero yo las miro y se me hacen piezas me llaman la atención ¿pasa eso con algún tipo de colección que en la cual uno no sabe cómo explicarlo el por qué te llaman tanto la atención por qué te atraen tanto pero simplemente detenerlo y mirarlo ya eso es suficiente exacto oye que increíble voy a estar acá visitando tu tienda ¿y hace cuánto tiempo partió tu tienda acá en Los Ángeles Estados Unidos? mira ya tenemos con la tienda casi tres años tres años ya casi vamos ya casi vamos para cuatro años para cuatro años tiempo pasa como si nada pero prácticamente prácticamente tres años el fuerte de acá es lo vintage para que todos nuestros amigos chilenos que están viendo este programa vengan donde Israel y se van a deleitar con unos banquetes increíbles de lo que es vintage allá en Chile el tianguis le decimos el persa el persa y allá existe un persa gigante en el cual yo paro estoy haciendo el programa que se llama el persa bio bio también quisiera enviarle un saludo a nuestros amigos del persa bio bio ya que este mismo universo llamémoslo así también venden poneras vintage figuras desde el año 60 70 todo este mundo en el cual a nosotros nos fascina porque yo recién estoy partiendo este momento sé que me voy a llevar algo como siempre en las visitas siempre encuentro algo increíble de hecho me estaba mostrando unos silver hop ahí está mint on card fabuloso sí 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 si que no genial vamos a dar una vuelta en tu tienda y luego vamos a hacer el cierre final ok ok ahí estamos ahí estamos un saludo y hemos llegado al final del programa mis planetarios después de recorrer toda esta tienda increíble con juguetes vintage juguetes de colección encontré esta joyaza nosotros llamamos el vaquero de los silverhawk vamos a un buen precio se va conmigo a chile porque yo colecciono silverhawk me encanta esa propiedad que la encuentro increíble también encontré algo de tortugas ninja y esto cómo le llaman ustedes le llamamos a barbis y en méxico le dicen bestia de combate muy buen recuerdo son piezas muy bonitas así que me voy feliz después de venir a visitar esta increíble tienda master cuéntele a los planetarios que nos están viendo en chile cómo ubicarlo en las redes sociales mira nos pueden encontrar en instagram como hay anés colectivos en español y él es perfecto muchas gracias sierra por recibirnos en tu tienda es para mí siempre mágico visitar tiendas de coleccionismo de figuras de los 70 80 90 toda esta historia bueno larga vida acá tu tienda y todos los coleccionistas que van dejando su semilla en el planeta porque el coleccionismo no puede morir así que que esté muy bien así que un choque de puños diciendo yo veo choque de puños y desde los ángeles veo choque de puños